y me está poniendo la roja y no he empezado ni a hablar, caballero, muy bien, usted también deme la amarilla. Vamos a jugar a tirar el muro detrás de los ladrillos, está la imagen de un famoso, les voy a hacer preguntas que son muy sencillas, el que apriete primero el botón contesta correctamente, eso es importante, el que apriete el botón tiene que decir la respuesta sin ayuda del equipo, ya para el famoso, si pueden pedir ayuda para el que está en los ladrillos, pero no para la respuesta que les voy a hacer, y solo su equipo va a tener derecho de adivinar cuál es el famoso detrás del muro, equipo, equipo uno, Andy, es la capitana, el niño Paul, que me va a cortar bien hoy, Manka y Pedrini, hola, ¿cómo están? Y tenemos equipo dos, Gali, Michuli, Bella, Negro, Burro y Caffi, ¿están preparadas todos? ¡Bien, Detroit! Si me pueden correr la ruleta, venga, échenla. ¡Bien, Detroit! ¡Mano, mano, mano! ¡Pero qué fuerte! Ok, por ladrillo número 10, bellas damas, ¿quieren darse la mano? Ay, ¿cómo han crecido? ¿Qué cosa tan... ¡Mano, mano, mano, mano! Muy bien, ¿cuántas vidas se dice que tiene... ¡Un gato! ¡Eso! ¡7! ¡7! ¡Qué complicación! ¡El 10, el 10! ¡Ay, qué bonito! ¡Se que tiene ese poro abierto! ¡Qué bonito poro! Sí, ya vi. Qué puro pan cerrado, ¿no? Lo sabes perfecto, legal. Es Eugenio Derbez. Eugenio Derbez es la respuesta. ¿Por qué se te ocurrió? No, mamá, porque vino. Porque está de moda. Porque está de moda, pero es incorrecto, querida mamá. Ay, mamá. A la forma mejor es. ¿Sabes qué? Mac y Ricky. Qué bonita chamarra. Maquita, tú puedes ganar cuando quieras. Ay, no es cierto. No es cierto. Dense la garra y corran la ruleta. Yo ya no entré ni a la liguilla, entonces. Sí, y por culpa del conejo. Por el ladrillo número 18. Este día 6, esta yo no me la sabría, pero bueno. ¿Contra quién pelearía? Mira la mano, ¿a dónde maquinaría? Ya, ya, regresó. No puses de tus manos de Rex, por favor. Yo me tardo más por el tamaño de mis manos, no llego. Te damos un dedo de ventacho. Yo ya puedo estar aquí. Es más, usted acá y usted atrás. Le echo tu mano aquí, negro. Este día 6, ¿contra quién peleará? El Canelo Álvarez. Bien, muy bien. Pero eso fue solo más rápido. ¿Contra quién? ¿Cuál es... ¡Chul! 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 ¡Eso! No lo iban a decir. No, no, no. De deportes, sé todo. ¿De quién es ese labio como boquita de... ¿Ese labio? ¿De pez globo? No es cierto. ¿Ya ven que les gusta andar parando como en la trompita, hacen como patitas? ¿Sabe quién es o no tienen idea? Boquita de pato. ¿Quién es? Es mi queridísima y muy querida amiga Itatí Cantoral. Tu queridísima amiga Itatí Cantoral no es la que está dando el pello. Bueno, pero hace boca de patito. Eso es cierto. Correcto, vaya la cola, caballero. Gracias por participar. Cáceres a ese amigo de manos pequeñas. Dénse la mano. Querido Paul. ¿Qué tal? Adorado. ¿Por qué siempre quieres que te atrapa a la calle? Te vamos a dar su teléfono. Ayer Cassiano estuvo en el romita. Estuvo enamorado. Ok. ¿En qué país está situado? ¿Cafi? ¿Cafi? ¿El Partenón? ¡Ay, pi! ¡Ah! ¿Qué, perdón? ¿Qué dijo? Le vamos a dar la amarilla por grosero. No, es que es esto. Pero no ha corrido la ruleta, gracias. El Partenón en Grecia. El Partenón en Grecia, eso es correcto. No ha corrido la ruleta por sus 18. Por eso decía. Me voy a dar la roja a mí misma. Amarilla para ti. Amarilla para ti. Me puedo dar la amarilla a mí misma. Tú misma, dántela. Date a ti misma. Me doy a mí misma con mucho gusto. Por burra. Bueno, ¿ya quieres? Yo también te doy. Team back. ¿Qué me da? ¿Yo también te doy? No, por eso. Ahí va la nariz. No hemos dicho quién es. Y me da. ¿Quién es, Paul? Hay un nombre, Paul. Cinco, cuatro, tres, dos. Jimena Herrera. Jimena Herrera. Jimena Herrera es Lizardo. Es Lizardo. Lizardo, ¿por qué? No, detrás de ese ladrillo no está Jimena Herrera. Detrás de mi ventana. Veo pasar la mañana. ¿Qué más, qué más, qué más? El ranking se ha portado muy bien. Es usted de los baños, ¿no? Lo hubiera mucho gusto. No se lo recuerdes. Córreme la ruleta, por favor. Córreme la ruleta. No le griten ruco al burro. Qué falta de respeto. No le griten a mí. Ah, era otra cosa, no era ruco, era algo peor, ¿no? ¿Cuál es? Por el ladrillo número 11, la respuesta, ¿de qué color? Atrás. Pedro. Sí, pon atrás. No, no, no. ¿De qué color es? La piel de Dios. Stitch. Muy bien, muy bien. Es azul, papacita. Es azul, papacita. Gracias, caballero. La 11, por favor. Ah, ya sé quién es. ¿Quién es? Te dije, ¿eh? La de Tilo. A ver, ¿no es la Campuzano? ¿Es tu padre, qué? ¿Campuzano? Carmen Campuzano. Carmen Campuzano. No es Carmen Campuzano. Vamos a ver dónde es la nariz. Sí, ¿de dónde sacas, Carmen Campuzano? Con la boca y la nariz. Porque estamos adivinando. Y se ve la nariz y no hay nariz ahí, bueno. No eres tú, no eres tú, amor. ¿Entendiendo todo? ¿Qué entendiste? No, lo aclares. Vamos a continuar. ¿Quién le toca? Andrea, córra a la ruleta, por favor. Que no es José Ron. Todos son fabiluchos. José Ron, ya, por favor, corran la ruleta. No hay árboles ahí. ¿O no? ¿O no me la corran y nos quedamos ahí? Corran la ruleta. O escogemos un número. Córranme la ruleta, por favor. 14. Ah, es el 14. La ruleta está corrida. Ah, está igual. La ruleta está corrida. ¿Por qué número voy? Sí, 14. Por el 14, es que fue como una ruleta silenciosa. No sé qué pasó ahí. ¿Cómo se llama el policía? Qué bonito. ¿Cómo qué, perdón? Burro, te voy a sacar. No, no dijo nada. Ok. ¿Cómo se llama el policía de Don Gato y su pandilla? Ah, Matute. Matute. Toma la, Barbón, eso es correcto. La 14, por favor. Es el más. ¿De quién es ese empómulo? Está clarísimo. No es, Lin May. No es ella. Cancélenme todo. No es, no es, no es la cosa. O sea, ¿qué se traen con Cristian de la Fuente y Ron? Ya, desuéltenlo. Juan de Zeus, estamos. Juan de Zeus, estamos. ¿Todos quieren ya que sean? ¿Qué es el color? Cinco. Ándale, señorita. Que Salma Hayek dicen ellos, ¿eh? Bueno, ahí sí. Que dicen que la Salma Hayek. Qué chistosa, porque lo dijeron como que no quiere la cosa. Como que con indiferencia. Y es Salma Hayek. Y tú dijiste que era la Camposano Iniciado del equipo de Andrés Legarreta. ¿Cómo vamos con caña? Y tú dijiste que era la Camposano Iniciado del equipo de Andrés Legarreta.